Bien, voy a explicarles el funcionamiento del software Pro Tools, para lo cual, habiendo seteado la consola, la interfaz, los micrófonos adecuadamente, como les indiqué, pasamos al siguiente paso para una grabación básica en Pro Tools. Ubicamos el icono de inicio de Pro Tools, doble clic para iniciar el software. Si la interfaz no está conectada, desenchufaron el USB de la interfaz, pasó algo y expulsaron la autorización del software, como les voy a indicar ahorita, Pro Tools no va a iniciar, no va a levantar. En este caso, sí está funcionando porque, como les digo, tenemos conectada la interfaz, tenemos conectada la autorización del software. Bien, ya inició el software. Primer paso para crear una sesión de trabajo en la cual registrar, en la cual grabar una señal. Una vez iniciado el software, vamos a File, File, Create New Session. Ahí está. Voy a utilizar acá una herramienta para que se pueda ver más claro. La clásica lupa de Windows. Ahí está. Entonces, voy a repetir nuevamente. No es necesario grabar porque se está grabando a YouTube. Crear nuevo. Crear nueva. Es tipo, tipo, tipo Session. Si está en Project, cambiarlo porque nos va a pedir una cuenta del fabricante. Así como Adobe tiene su cuenta. Acá también. Así que Session Local. Name. Esto es importantísimo. En el Neo hay un manual de cómo nombrar sesiones. Revisen. No le ponen cualquier nombre. Alumno que coloca trabajo final de audio. Ok, ok, ok. 3. Este es el que es. No borrar. Cero. No usen eso. Hay que utilizar una nomenclatura adecuada. Por categorías. Yo ya tengo las categorías establecidas. Están en el manual. Por ejemplo, ¿qué vamos a grabar hoy día? Vamos a grabar una sección. Un proyecto donde vamos a grabar voces. Voces. Los voces se clasifican en audiovisuales con la etiqueta Dialog. Dialog. Efectos sonoros como effects. Ambientes como Ambience o AMB. Y música como Music o Muse. Entonces, tenemos las siguientes categorías. Dialog. Día. FX. MUS o AMB. También tenemos PRJ que es proyecto. También tenemos sesiones de doblaje. Todo está en el manual. ¿Qué vamos a grabar hoy día? No vamos a grabar doblaje porque no hay imagen. ¿Qué vamos a hacer? Una sesión de grabación de diálogos. O sea, vamos a grabar un día. Siempre mayúsculas. Día. Guión bajo. C es de sesión de ProTool. Guión bajo. ¿Cómo se llama el proyecto? El barril. Guión bajo. ¿Qué más? ¿Qué grupo es? Grupo 1. G1. G01. La fecha. Siempre le colocamos fecha al nombre para no tener problemas. Estamos hoy día 17 de septiembre. 17. Miren esto. Sin espacios. 17. 09. 18. Y el índice que es 01. Este es el nombre completo de su proyecto. Esto me da mucha información. Diálogos. Sesión de ProTools. Título. Productor. Siempre es esto. Producto. Productor. Producto. Productor. Con esto yo logro identificar qué cosa estoy trabajando. La fecha y el índice. ¿Por qué índice? ¿Qué tal si mañana más tarde? Hoy día mismo a las 3 de la tarde tienen otra sesión de grabación de este mismo proyecto con esta misma fecha. No van a poner OK. OK. 2. O 2. No. Le ponen el índice que es 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. Máximo. Harán 40 versiones en un día. Una versión cada media hora. Bueno. Me pasó con un comercial de hace muchos años donde veré 40 versiones en una semana. Bien. Día. Blablabla. Etcétera. ¿Dónde está la lupita? Ahí está la lupita. Ahí está. Bien. Ahí está. Tipo de archivo. Tipo de archivo. Siempre utilicen WAVE. WAVE. WAVE es un formato de audio sin comprimir. Sin pérdidas. Equivale a RAW en cámaras. WAVE. Sample Rate. Tenemos 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192. Vamos a utilizar 48. 48. Siempre. Siempre. Toda la vida. 40. Es el valor estándar. 48. Tamaño de bit. 24 bit. Interlift. Esta opción es importante de colocarla. Interlift. Debe ser interlift. ¿Por qué? Para que nos permita trabajar con archivos estéreos. Input Output Settings. Siempre en estéreo. Estéreo. Esto es la configuración adecuada para crear sesiones en Pro Tools. Y le doy Prom for Location. Para que me pregunten dónde lo quiero guardar. Si no le dan Prom for Location, nos va a mandar directamente una carpeta por ahí huérfana. Por ejemplo, va a ir a D. Aceptados. Prom for Location. Y le dan Create. Ahí está. Ahora me va a decir en dónde quieres crear la sesión. Voy al disco D. Al disco D. Donde están las carpetas de los cursos. Este ciclo. Por ejemplo, tengo Taller de Sonido 2018 2. Ingreso acá. Y acá aún no hay carpetas de sus proyectos. Voy a crear la carpeta del grupo 1 y la carpeta del grupo 2. Carpeta grupo 1. Y voy a crear la carpeta del grupo 2. Grupio. Ahí está. Ingreso a la carpeta 01. Y no hago nada más porque Pro Tools crea su propia carpeta. Yo no voy a necesitar crear carpeta para el proyecto. Pro Tools crea su propia carpeta. Voy a darle Guardar. Y ya está. Eso es Pro Tools. Ya está. Eso es. Bien. Eso con respecto a la creación de sesiones en Pro Tools. Y ya está. Eso con respecto a la creación de sesiones en Pro Tools. Y ya está. Eso con respecto a la creación de sesiones en Pro Tools. Y ya está. Eso con respecto a la creación de sesiones en Pro Tools.